Pimentel preparado. Está sacando batazo, vamos a ver. No hay oportunidad. Una más para los azules. Ese es un hate, Bank Reservas, el Banco de los Dominicanos. Bank Reservas, donde acumula puntos utilizando tus tarjetas de crédito y débito. Bank Reservas. Capitalizan los Tigres del Liceo y luego del break que recibieron tras esa jugada anterior. Cortito, territorio corto del Jardín Central. Entró Lino. Ante lo que ha ocurrido aquí, Aristides Aquino, con la cuarta carrera. Lino Rivera entra a conversar. O bueno, ya pidió un nuevo lanzador que va a sustituir a Chester.